Más chupo el instrumental de forma brutal Cada vez que rapeo y voy a hacer mi fucking diligencia Con o sin vaqueo, hay unos cuantos haciendo brujería Y cruzando los deos, porque saben que cuando me metan Babo un lío feo, soy la maldita grasa Pa' mi no hay rivales, indetenibles como lo fue Jordan En todas las finales, modo bestia como Nino Cuando rompe a Johnson y Chalen y abusando Como el father pa' el tiempo de los anormales Yo, goceo la quality, demasiado mentality Yo no hago fatality, yo te hago un brutality Mala que se cruce, pues le rompo su totality No soy cualquier rapero, soy el maldito finality A la vida no le adivino ni le ronco Tampoco cualquier basura que me llegue, agarro y monto Muy adelantado al tiempo, mi rano es pa' tonto Y pronto, seré respetado como Drey, allí en Toronto Ay, adora de los versos, que lo sé, eh Ya lo tengo Ya soy una epidemia, me desacateis de 500 grupos Los fans de tu artista, vengan que les guarde un cupo Si me faltan el respeto, bloqueo la cara, la escupo Con versos tan delicioso, que hasta los deos me los chupo Alien, Family Group, es mi familia Arrepiéntanse o vengan a mí, ya dejen su envidia No peques y si pecas rodillas y lea la Biblia Obvio al diablo pa' ver si con tu fama te reconcilia Yo no soy un raperito más del montón Si me retas siendo rata, te mueres siendo un ratón Cero cartas de corta, tu mente corta y de cartón No me importa si cortas, yo me metí y rompí el portón Que me odia, por eso te apoyó un chiririrín A tu novia yo le di eso, daba que lililín Le metimos hasta lo nogra, fuera otro y se me logra Porque yo tengo esa vaina como el queco de piolín Yo soy una peste, que no fuma pasto Pero tú apestas, no apuestes o perderás tu pasta en esta pista Ni te molestes en creer que tu cotorra me molesta Pero trata y mueres triste porque tú eres un masoquista Ando sembrando el terror de nuevo en la autopista Y tengo modelos como cadete en pilita Como la machuco no hay que machuque la pista La corona es mía y ahora nadie me la quita Y toma, pa' que siente el vapor de la cotorra Si no me abren la puerta la tumbo a terror Con mis un francotiradores yo Que me van así que si no tienen coque Que sonido de queque, donde suena usted Que dice que va a romper, con que usted va a romper Yo sé que me pasé y no me voy a devolver Tú está bien pero no me vuelves loco No force conmigo y hay que se te funde el coco En finita, cooperando, cooperando, cooperando En finita Eh, mira Enfilita, familita Tengo un flow de potalita Salimos y te pusiste malita Porque fui al cajero y saqué como cincuenta en azulita Tu marido no bebe líneas, esto eres de uva Cabo, en mi coro no cabe, viaja ni pa' Cuba Mala, no ganas que ratillo y la presión le suba Tú sabes que tu novio es popi, pa' que me lo chuba No hay que mal en chumbo, le conseguí una chamba Nada más no va que tirar un solo y dijiste, ay caramba La bimbo, le doy bimbing hasta la kimbamba Le muerde la bimbi, baila taco, le mojo y zamba Rústico, rústico, vamos a hacerle un ráptico Será amor al público, soy amigo antipático Se te sienta el lúbrico, está mojando el plástico Una gota de mi leche, un huello automático Tú estás bien, pero yo no me sofoco Diste el flow, pero te me hiciste loco Está sonando menos que palito el coco Tú tienes el lúbrico, yo tengo un racismo de coco Y Frank Frank, Frank, Frank El alien Frank 就 lo que os digo Mira Bueno 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 ¡Suscríbete al canal!